Hola Corillo, son las 11 y 37 y 37 de la mañana del mediodía, ¿cómo están? Pues les cuento que ya mi día empezó, hacen horas, oh my god, me callo la llave Mira lo que pasó ahí, voy a tirarles fotos Buenos días, espero que se encuentren bien Son las 10 y 37, voy a llevar a día a día a hacer una gestión de un celular y algo que quiere comprar, que no sé qué Me puse hoy esto, me encanta, y me puse una batita de esas, que yo me pongo, a ver si les puedo enseñar Por aquí Esta batita, con estas tres, estas que son las Mahon No he tomado café, no he tomado mega té, no he tomado nada Pero vamos a ir a tomar uno ¿Ah? Pero vamos a tomar uno Otra vez No, no gaste estos chavos No, pero yo los tengo ya, no sé, digo Tengo Ok Oye, nada, les quiero contar, miren, esto no me salió Eh, nada, me di un baño, pasé a la perra, les di comida Y les quiero contar Que estoy gorda Estoy gorda Estoy gorda Le estaba diciendo a Yadiel ayer Que ok, yo sé que este tema, yo no voy a hablar de dietas aquí Ni les voy a decir que estoy a dieta porque, miren mi hermano, que uno se desanima después Porque en mi caso, como les dije, tengo que ir a un endocrinólogo Porque tengo pensado algo, pero necesito un especialista que me diga Mira, sí, mira, no Déjame limpiar este lente Sorry, sorry, estaba asqueroso el lente Esto, pues Le estaba diciendo a Yadiel Que llevo una semana y pico comiendo afuera full Y no es el hecho de comer afuera, es lo que he estado comiendo O sea, he estado comiendo súper mal Que miren, mi piel Eh, yo la empiezo a notar porque me da el picuérpulo del gluten Esto Eh, no sé, no me siento yo Yo no me gusta, no me gusta como me he estado sintiendo Porque como les he dicho, aunque yo no esté rebajando 10, 15, 20 libras al mes La realidad es que dentro de lo gordita que me permito estar No puedo subir de ahí No me he pesado, pero lo noto en mi cuerpo O sea, me siento bien pesada Energía abajo Y la verdad es que, pues yo sé que no soy la única Porque a ti ya a lo mejor te pasa Y no lo cuentas Lo único que mi vida es pública Y a veces hago Eh Es una lucha El peso es una lucha O sea, y cuando tú tienes condiciones de salud Peor No es excusa, pero uno se desanima Pero no vengo a hablar de eso Lo que vengo a hablar es que Tengo que controlarme Y Necesito No comer tanto afuera Necesito Porque es que no es excusa Aquí hay compras He estado cocinando Simplemente Estoy haciendo una diligencia Y aparte que Miren, es dinero que uno gasta Yo los otros días sumé No lo voy a decir No les voy a decir la cantidad Pero yo estaba mirando Un estado de cuenta De una de las tarjetas Y yo decía ¿Cómo? ¿Dónde? Y está diciendo ayer a abuelito Siento que Siento que no He manejado bien mi dinero En este último mes Tengo unos sistemas nuevos De esos les voy a hablar luego Y estoy constante Porque no he tocado eso Pero la realidad es que Siento que Gastar comida afuera Yo no soy minimalista Pero La realidad es que O sea Me estoy arranda en un área Pero en esta otra área De comer afuera Comprar cosas en la calle Había mejorado un montón Y he fallado He fallado totalmente Y pues nada Simplemente les quería contar Que Le voy a bajar Y si en algún momento Tengo que comer afuera Porque es la única opción Que hay Tengo que coger La mejor opción Porque estoy desenfocada Totalmente Bueno Llevo dos días Que estaba tomando agua Pero no la cantidad de agua Que se supone Que yo estoy tomando Nada Y aquí Quejándome Quejándome Diciéndole que estoy gorda Y que lo sé Que lo siento Que las camisas me quedan Mira Para ensayita Estuve A punto De detenerme Y comprar Comida afuera Y dije En casa hay comida En casa hay compra Y me estoy haciendo Un revertillito Con Papita Picadita Cebollita Y leche Jamoncito de pavo Y si señores 3 y 13 de la tarde Fue Fue a llevar Bueno A hacerle algo A la abuelita En la casa Subimos a lo del megate Y les quiero Enseñar una cosa Esto Tan pronto Yo empiezo A dejar de comer Afuera Los cachetes Empiezan a desinflamarme Esto Y estoy Alargando El tiempo De desayuno Para no meterme En la mente Que estoy haciendo Ayuno No Porque no es dieta Como les digo Simplemente Tengo que aguantar El pico Porque Surimar Como que Que te pasa Yo les quiero recomendar Este pan Es bueno Es la única marca Que he probado Si usted busca Le voy a Me voy a mover aquí Y aquí en pantalla Les voy a poner Los beneficios Del pan Que es Sourdough Es una manera Distinta De elaboración Utilita La digestión Así que Es súper Súper mejor Es Más saludable Que El pan Regular Por lo menos Este Aunque He escuchado Que Este tipo De pan De por sí Como pasa Por un Punto De fermentación Tiene un sabor Un poquito Ácido Pero Es rico O sea Por lo menos Esta marca Me costó 5.99 Tengo varias recetas Porque quiero intentar Hacer uno En casa Pero De aquí a lo que me animo Compré este Venía a tiempo Buscándolo En el supermercado Y lo encontré Creo que fue cuando Fuimos a Famco No es barato Pero Si Tú te lo comes Y no te sientes Inflamado Te sientes bien Esto De tu estómago Porque De hecho La manera en que Se fermenta Es Lo que hace Que su digestión Sea mucho mejor Y bueno Después de mil años Wilito Sembró Las matitas Están aquí Vamos a ver Espero que se me dé Esta es parte De aquí Es Húmedo Y lo que se pone Siempre se da Vamos a ver Si lo logramos Y ahora Lavamos esto Lo secamos Pero miren Está húmedo Porque llovió Voy a secarlo Ya mismo Voy a pintar Esas áreas Que efectivamente Lo que me dijo Wilo Paso Si lo dejas afuera Se te va a dañar Y nada Vamos a hablar Con eso Ahorita O mañana No sé No, no, no Tiene que ser hoy Pero ustedes me entienden Les había dicho Que tenemos vecinos nuevos Esos vecinos nuevos Ya dieron a luz A su esposa Deó a luz Y yo tengo unos regalitos Que les voy a enseñar Que compré Y voy a comprar otros Y si me da tiempo Voy hoy O voy mañana A comprar una canastita Algo Para poder envolvérselos Y que quede bien lindo El celular Es que estaba Haciendo una gestión Con Yadiel Con un celular Y la persona Que nos atendió Me dice Mira Después que hagamos esto Quiero hacerte una pregunta Y a mi pelo Quiero hacerte una pregunta Sobre homeschooling Y yo como que Iba a pinchar Pero no aguanté La curiosidad Y dije Le dije Mira Perdona Verdad Que te pregunte Pero como tú sabes Que yo hago homeschooling Y me dice No es que yo te sigo En las redes sociales Yo te tengo Aquí y allá Yo le digo Yadiel Así mismo ¿Verdad? O sea No lo digo Como que hay Sulimar Anda por ahí pecando Pero Fue una Un gran reflexión ¿Qué? Hay culto Pues supuestamente El pastor Iba a llevar Y con una planta Iba a llevar Abanico No sé nada No sé si hay culto No sé si hay culto No sé si hay culto Ahí hace un calor brutal No sé No sé todavía Entonces Esto Le Hablaba con Yadiel Que por eso es que uno Como cristiano No porque Ay Porque hago youtube Sino que uno Como cristiano Tiene que tener Tanto cuidado Eh Como persona Que sube contenido A las redes Porque tú no sabes Siempre A ciencia cierta Quien te ve Nosotros Como te digo Si podemos saber De alguna forma Eh Pero Como le digo No Es bien difícil O sea Quien está pendiente A quien ve Tus historias Por lo menos yo No estoy pendiente A quien ve Mis historias En facebook Yo no estoy pendiente A quien me ve Aquí Eh De hecho Hace tiempo Que no me meto Tan siquiera A verificar Los nuevos Suscripciones Eh Y uno tiene que andar Siempre Mire Pendiente Y necesito Que me bote Esa basura Y luego regresa Que no es terminado Eh Sorry Sé que me ven mal Porque la luz Molesta Al lente Estoy dejando Ser La Cafetera Ustedes saben Que La dejó ser Desde el día Antes Ayer Perdón Hoy Y no tomé Café Pero Yo tengo ganas Que no me lo voy a tomar No creo Y Vamos Recoger Recoger Mi cocina Desde que yo hice El limpiol Y la votación Que ya les dije Es mucho más fácil Literalmente Tire esa olla Es mucho más fácil Créame Antes Me tardaba A dar Ya Dili ¿Ya te desprende Olor? Cuando yo quiera Hacer unas habillolas Y tengo mucha prisa Ustedes saben Que yo sumbo Todo en la olla Lo pongo a hervir A cocinar Y eso está En menos de 20 minutos Y eso Es lo que está pasando Ahora mismo Tengo un poco de prisa Porque Les voy a contar Que Ayer Pues Estas son las cosas Que uno no cuenta Porque obviamente Son cosas personales Valga la redundancia De las personas De la vida Entonces Pues Recibimos a una persona ¿Verdad? Que necesitaba pues Apoyo Espiritual Y pues Emocional No somos Personas ¿Cómo les digo? No somos Psicólogos Ni nada Pero Por esto Quizás Ministerial No lo sé Por la amistad Etcétera Pues por las virtudes Que las personas A veces ven Pues creen En nosotros Esto ¿Verdad? O tienen confianza En nosotros Básicamente Nosotros Vamos a ir a casa De una persona Nada A trabajar Con ella Y Y Nada Así que probablemente Voy a estar un rato Fuera Mientras voy a poner Hacer las habichuelas Ya puse un pollo La bolsa de pollo Que les enseñé hace poco Pues yo la adobé La metí En el horno Y ya mismo Se supone que esté Vamos Estoy dándole una vuelta A Canela Pero también Estoy respirando Yo Tengo un poco De estrés Estoy haciendo Muchas cosas Cancelaron el culto No hay energía eléctrica Así que Lo cancelaron Creo que era Lo más sabio Nada Estoy esperando A huilo Estoy dándole una Vuelta a la perra Como les dije Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy haciendo arroz blanco Las habichuelas Con calabaza El pollo Que está en el horno Quiero hacer Unas tortitas De calabaza También Estoy Mira mi gente A veces yo tengo Tantas cosas Que Mucho estrés Pero Yo lo sé manejar Bastante bien Pero Hay días Que es difícil O sea Tienes estrés Y es complicado Porque se suma a todo Estoy esperando A Michelle También Que venga con Nina Que no sé Cuando va a venir Por ahí viene Nina No sé si la ven A lo lejos Pero un ratito Porque hay mosquitos Y no Se fue por allá Ay Dios mío Miren que horrible Esta cancha Un poquito más Depresión Mental Porque Tengo que sentarme A terminar Los certificados Que le damos A los nenes De mi grupo Para la premiación Terminar De organizar Unos regalitos Que tengo también Que verificar En las fundas En las funditas Miren la carita De Nina Que feliz Miren Pérense Ya rayos Ya estás con la lengua Por fuera Y caminaste De aquí a allá Ay Dios mío Ya Abuelito Tienes que recortarla Después todo eso Como que se suma Se suma Se suma Porque aunque tengo Varios días Todavía Para poder Exactamente una semana Por cierto Pues como quiera Son cosas Que uno tiene En la mente Que tiene que culminar Y hasta que esta Premiación No se dé Yo No voy a poder respirar Y esto me ocurre Cada año Este año Es menos el estrés Porque la premiación Va a ser Esto Mucho más sencilla Buenas noches Salud Después de tantos años Perdido por aquí Pues si Estamos vivos Estoy aquí No estoy más flaco Para que lo sepan Estoy igual No me acuerdo ¿Verdad? Por culpa de esto Que me tiene No, culpa mía no Tu boca Que me lleva todo el tiempo Cada vez que me quejo De algo Un bizcocho Esto me bajó Esto Un pan de sándwich Es un maltrato También Para que lo sepan La obesidad es maltrato Y ella me está maltratando Con tanta comida que me da Bueno Pues nada Vengo a orientar O a hablar Como si tú vendieras placas Bueno, primero Yo no soy vendedor de placas Yo lo que vendo son gabinetes Este Y en eso Pues si podemos Darnos duro Con cualquiera aquí Que esté escuchando Pero con placas No porque no las vendo Pero Le puedo hablar De nuestra experiencia Con las placas Tú eres Ebanista Yo soy Ebanista Pero también soy Vendedor También soy Bueno Ya no soy Secretario No porque Es con madera No porque Ahora somos Secretaria Exacto Yo soy Ebanista Yo creo Con la madera No con plástico Yo creo Con plástico Pero El ibanista Abrea Con madera Es la Escucha la gente Yo soy Ebanista Pero tú Trabajas Con madera Bueno El tema No es Lo de Banistería El tema Que vengo A hablarles Sobre las placas Porque Se le me ha dicho Que Han preguntado El modo De averiguar De cómo Está funcionando El sistema Nosotros Pues mira Tengo que decirle Que es la mejor Decisión Que hemos tomado No inversión Porque no hemos Invertido en nada Sino la mejor Decisión Que hemos tomado Es tener placas Solares En nuestra casa Pues mira Para que vean Que no estoy En modo vendedor Ni les voy a decir De que compañía Tengo Si alguien Interesa La compañía Pues mira Escribe abajo Y yo Y solo Le contacto Y le dice La compañía Pero realmente No voy a mencionar Ninguna compañía Hay compañías Que son malas Otras que son buenas Yo le voy a hablar Del sistema De placas solares A nosotros Ha funcionado Super brutal De maravilla Esto es una paz mental Increíble Que se vaya la luz Y tú no enterarte De que se fue la luz Porque nos enteramos Cuando salimos afuera Y vemos todo Apagado Y nosotros Estamos todos Prendidos En la casa Ahí nos enteramos De que Wow Con aire Con aire Durmiendo tranquilo O sea Nada Una cosa Brutal No me arrepiento De haber Este Pues Haber puesto Placas En la casa Porque esto Nos ha ayudado Un montón Ahora bien Eh Hay personas Que tienen Este meme Por facebook Que dice Juanito Antes pagaba 90 dólares Montó placas Y ahora Paga 245 Lo que pasa Es que primero El que paga 90 dólares No va a pagar 245 Es mentira Porque si tú pagas 90 dólares De luz En tu casa Significa que El consumo De energía En tu casa Es bien bajo Lo que vas a pagar Por el plaquete Más básico De las placas Que te van a vender Como Creo que son 14 15 Placas Y eso Lo que paga Son 138 dólares Por ejemplo La abuelita De Zully También yo Le referí A nuestro Suplidor Nuestro vendedor Yo la recomendé Y le montaron Placas Como el consumo De energía Es bajito Ella lo que paga De luz Son 80 90 dólares Ahora paga 138 De placas Claro Está pagando Más de lo que pagaba Un pago fijo Está pagando más Pero está pagando Por la comodidad Por la tranquilidad Exacto Y entonces Esa señora Ahora se va la luz Y esa señora No está sufriendo De calor No se entera No sabe nada O sea Pasó una tormenta Aquí tuve unos varios días Todavía hay gente En Puerto Rico Que están sin luz Ella la pasó De maravilla Tranquilita Curando su té De jengibre De jengibre Y tranquilita Y por eso Es lo que uno paga Entonces Mucha gente Le botan dinero En cuantas cosas Di un ejemplo Mira la gente Que juegan Pegatrem Se pasan metidos En los casinos Se pasan Los que fuman Los que fuman Gastan un montón De chavos Los que beben Los buquenes Dejan todo el salario Ya Pero y por qué No puedes pagar Entonces 70 O 50 pesos más Por unas placas Que te dan paz Que te dan tranquilidad Que no estás Buscando gasolina Buscando una planta Conectándose Enchufando Los que no saben hacer Verdad Conectar la planta En la casa Tienen una extensión Por toda la casa Con abanico Eso es una loquera Mira Evítate todo eso Y saca un dinerito extra En el caso De que tú seas De los que pagues poco Porque si tú eres De los que pagas Como nosotros pagamos Los que pagamos 300 y pico de luz Porque tenemos Dos o uno Un aire grande En la sala Tenemos los aire En el cuarto Que si la luz Por todos lados Los nenes prendiendo Apagando las computadoras Los play Y todo ese rebulo Aquí se consume mucha luz Por ende Nosotros pagamos 300 y pico de dólares Para arriba Entonces Yo decidí Pues acogerme A lo que es un leasing ¿Qué es un leasing? Bueno todos saben Que un leasing es Verdad Cuando tú coges un carro Por leasing Es como que tú estás pagando Nunca lo vas a saldar Porque pues ese carro Tú lo puedes cambiar Luego de tantos años Tú lo puedes cambiar Y prácticamente Estás pagando El carro toda la vida Las placas De igual manera Tú tienes la oportunidad De que puedes Comprar el sistema Hacer un préstamo Y ir a comprar el sistema Y qué sé yo Y pues te vas a pagar Tu préstamo Y o solamente Pagas por un servicio Que ahí es donde vas a pagar Solamente la mensualidad Que ellos te van a estipular Por el consumo Que tú tienes en tu casa Y ellos te van a meter Todas las placas que necesitas Las baterías que necesitas Y ese equipo no es tuyo Ese equipo es de la compañía Los 25 años Que estés pagándole A la compañía Pues es de ellos O sea A los 25 años Cuando termine de pagarlo Se supone Que ellos se iban En el equipo Cosa que dice Que eso No quiero ni que pase Porque después de 25 años Eso está obsoleto Y yo no me voy a molestar Sin venir a bajar nada De las placas En eso Ok Sé que Cristo no ha venido Sé que Cristo no vine antes Ahora bien Como dice la gente Ah pero Eso tú Tú no lo vas a saldar nunca 25 años Pues mire Y usted va a saldar La luma Exacto Dígame cuándo Usted va a dar el último pago de luz ¿Cuándo? En el caso suyo Si es en su En su En su estado O donde usted viva Usted va a pagar luz Usted paga luz Avíseme cuándo sea El último pago Usted me va a avisar Cuando es ese último pago Y me deja saber Eso nunca va a pasar Usted va a pagar luz Hasta que usted Deje de respirar O sea Toda la vida Usted va a pagar agua Hasta que deje de respirar Usted va a pagar gas Hasta que deje de respirar ¿Entiendes? Lo que le estoy diciendo es Que quítese eso De la mente De que Las placas Que hay 25 años Ay que 30 años Ay Usted va a pagar Usted va a estar 50, 70, 80 años Pagando Los servicios de energía Exacto Ok Eso es una de las cosas Que tiene que sacarse De la mente Y automáticamente Cuando usted se coge Este sistema de placas Usted solamente Lo que viene pagando Siempre se queda pagando 4 dólares ¿Verdad? Creo que subió Ahora creo que es 8 dólares Algo así Este Pues por los servicios Que tienes que mantenerte conectado Que nunca está mal ¿Verdad? Porque si las placas De momento Por cosas Te dejan de funcionar A los que vienen a arreglar Tú tienes luz Del servidor ¿Verdad? En este caso Nosotros en Puerto Rico Pues cogemos luz De luma Yo ahora mismo Estoy desconectado Completamente Yo no le doy Ni un chavo Prieta A luma Yo estoy Nosotros corremos La casa ¿Tienes una casa Ecuamigable? Bueno Casi más o menos Nosotros Yo cojo De la ¿Verdad? Durante el día Me caigo dos placas Terla Dos baterías Terla Se caigan Y durante el día Estoy alimentándome Del sol Y en la noche Comienzan a funcionar Mis dos baterías Hasta el otro día Sin luma O sea No tenemos luma Nada Estoy cero Desconectado Completamente Pero No No está mal Que se quede conectado Pagándole los 8 dólares O 4 dólares mensuales Este Sería Muy bueno Bueno Cada cual Con su decisión Ahora bien Es importante Que a la hora De usted Meterse En el En el Asunto De las placas Sepa bien La compañía Cuando digo compañía Es el banco Que le está financiando A esa compañía Ahora mismo Es que hay dos Que es Zunova Y Sonron Yo estoy Por Sonron Sonron Son la casa Banquera Que le provee A lo que es ProSolar Este Aunque creo que es un power Si no me equivoco Si no me equivoco Estoy mencionando Vuelas compañías Así que me viene a la mente Pues vengase que esas compañías Venden a través De ese banco Por decirlo así Entonces uno Yo creo que es por Wilma Yo no me recuerdo Wilma De cual Con cual es que están ellos Anyway La cuestión es que Yo estoy Otra compañía No dije No dije Mi compañía Estoy hablando De diferentes compañías Que tienen Estos dos Banco Estos dos Banco Que le proveen Le financian Los equipos Yo estoy por Sonron Porque escuché Varias cosas De Zunova Que realmente Tepede negativa Yo me he metido Un sonron Y realmente Les voy a decir una cosa Hasta el momento El servicio Ha sido muy bueno Estas personas Me atienden Por teléfono Y son nítidos De verdad Para suceder Luego Las placas De la bolita de Zuli Que no estaban Caigando Ellos rapidito Pan pan Se sacó una fecha Un técnico Y yo Va a trabajar Con el asunto A mi yo vi Cuatro placas Que no me estaban Generando Corriente Rapidito Yo llamé Allá Verificaron El sistema Ok Si vamos A mandar Un técnico Para allá Pum Rápido Para allá Y ya En estos días Viene un técnico Para verificar Que fue lo que pasó O sea Que el servicio Es Es muy bueno De hecho La bolita de Zuli Llegó Una factura De energía eléctrica Porque las placas Una vez Dejan de funcionar Y tú estás conectado Con Con La agencia De electricidad De tu país Pues Vas a estar Cogiendo electricidad A ellos Porque estás conectado Todavía Lo que te va a llevar Lo que te va a llegar Es una doble facturación ¿Qué significa eso? Que te va a llevar Entonces la factura De la placa Y la factura De servicios De energía eléctrica Que consumiste Porque las placas Tuyas No estaban Funcionando Ellos Ellos La acreditaron Esto Que ella gastó En energía eléctrica ¿Verdad? Lo que le llegó El bill Le llegaron Dos billes Uno de 102 dólares Y otro de 97 Esa cantidad De 199 dólares Este Ahora ellos Se lo acreditan Y ella no tiene que pagar Las placas Este mes Y el que viene El que viene Tiene que pagar poco Porque ellos Te lo acreditan ¿Ves? Son gente que responde Yo le estoy hablando De Sonron No le estoy hablando De los vendedores Como tal Los suplidores Como tal De compañías Diferentes Como le mencioné Homepower ProSolar Wilman Home Este Planner Planner Solar ¿Cuál más? Había otra más Hay dos o tres compañías Más por ahí Este Hay un montón Pero yo estoy hablando De las más comunes ¿Verdad? Yo le estoy hablando De las más que Que venden Para mí La mejor es Wilman Porque Wilman Para mí ¿Verdad? Es la más Pero son un poquito Más careros Un poquito más careros Yo conseguí A través de otras compañías Con un pago Más cómodo Con un tremendo servicio Y me ha funcionado Muy bien Así que Usted oriente Se busque por lo menos Tres compañías Y que sean Compañías Reconocidas No se busque Alguien que comenzó Los otros días Porque Si se desaparece Usted se quedó Usted se quedó En el teque ¿Sabes? Busquese una compañía Que tenga contratos Contratos millonarios Contratos grandes Que usted sabe Que es bien raro Que debe ir para hoy Y se desaparezca Aunque no esté centro Se puede desaparecer también Pero a modo de consejo Busquese una compañía Que no tenga casos En el DACO Que no tenga casos Querellas Yo hice esta asignación Y conseguimos Una muy buena compañía Así que Eso es todo Lo que quiero orientar Al final ¿Vale la pena? Vale la pena Créame Quítese el dolor de cabeza Ah Que si viene un huracán Y te parata las placas Si es posible Ahora bien Otra cosa Y este es un consejito Que le voy a dar Yo Cuando montaron placas aquí Usted puede montar Por cada fila De las placas Le montan Un microinversor Es lo que La placa ¿Verdad? Es lo que El sol Manda los rayos Y microinversor Es lo que Convierte Esos rayos Ultravioleta Los convierte En corriente Y los manda Para su casa Ahora bien Hay compañías Que te montan Un microinversor Por fila O sea Si de esta fila Tiene cinco placas Y una se rompe Las otras cuatro Que dejan de funcionar Porque este microinversor Que corre toda esta fila Deja de funcionar Yo monté Un microinversor Por cada placa Yo tengo 27 placas En mi casa Tienen 27 placas Aquí hay 27 placas Ahora por cada placa Hay un microinversor ¿Qué significa esto? Que si una placa Se rompen Las demás 26 funcionan Si se rompen 7 Las demás 20 Siguen funcionando Y tienen dos baterías Tengo dos baterías Dos teslas Bien Pero esto es bien importante Gente Esa parte es bien importante Porque si de esa fila Si usted tiene dos filas Y un huracán Pues contra No puede tener esta mala suerte Que se le rompan Todas las placas Si usted tiene eso Pues vaya a ser entrega Esa subida a Cristo Porque el mundo y la vida Los odia Si usted tiene 5 filas Y de cada fila Se rompe una placa Usted se quedó sin corriente ¿Ve? Pero si tuviera microinversores Por cada placa Si se rompe una placa De cada fila Todavía tiene las demás placas Que siguen funcionando O sea que no se afecta No se afecta Vas a recibir menos Menos kilovatios Tal vez se tarda un poco más La batería en cargar Porque ya son 4 placas Que están dejando de funcionar Pero usted Tiene la ventaja De que tiene las otras funcionando Eso es importante Si yo lo tomé en consideración A la hora que yo monté placas En casa Yo le dije a mi compañía Y dije No Yo quiero Que le monten microinversores A cada una Pero Tesla Los microinversores de Tesla No funcionan así Si Los microinversores de Tesla No funcionan así Solamente son los de Enphase Los de Enphase Yo tengo La compañía Enphase Son las que me prueben Los microinversores Que te los ponen individual Por cada placa Tesla lo que hace Que te pone un microinversor Por cada Por cada fila Y eso pues No se No negociaba Esa es mi opinión Esa es muy mía Es un consejo que le doy A la hora que vaya a montar placas Le estoy dando el consejo ¿Verdad? Como si usted viviera aquí en Puerto Rico Nosotros Vivimos acá En Alaska Y que hace mucho frío Sobre todo Sobre todo mucho frío Nada mi gente Eso era todo lo que tenía que decirle Me los bendiga Estamos aquí No me ve mucho por los videos Porque siempre estoy En la trabajación Haciendo este Mueblecitos de plástico Y todo eso Pero Estamos siempre presentes Y siempre estoy Ahí Escuchando a los bochinchitos De Zully Todo el reloj que ella hace Y todas las películas de ella Por aquí por YouTube Por aquí para allá La perra Como por otro lado Con tu angriña Pero estamos aquí Estamos presentes Mi gente Sabe que se les quiere Dios me los bendiga ¿Qué mal le puedo decir eso? Ya Que se sienta Como Que se sienta Feliz Por esta Explicación Que le he dado Pueden buscar E-mail de Zully A través de Paypal Pueden mandar su ofrenda De amor Es bien recibida No tengo problema Esa ofrenda Que usted envía Esa ofrenda Que usted envía La vamos a enviar Para Usos de la iglesia Escúcheme Busca el e-mail de Zully Y a través de Paypal Pueden mandar Esa es una ofrenda De amor Usted está agradecido Por la conferencia Que yo ¿Cuánto tiempo aquí? 17 minutos 17 minutos De mi tiempo Gente Que yo Estuve aquí Así que Espero su colaboración Dios me los bendiga Se les quiere Nada más Buenas noches Buenas noches Descansar Tengo hambre Voy a comer Buenas noches Buenas noches